El árbol Subirá cual renuevo del ande de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo. Isaías 53, 2 La imagen que tenemos de Jesús no es realmente lo que la Biblia describe, pues según el texto leído, describe a una persona sin hermosura ni atractivo. Sin embargo, ¿quién asegura que Isaías 53, 2 se refiere a Jesús? La respuesta estaría en la misma Biblia, pues según lo descrito en el libro de Isaías, nos ayuda a conocer el verdadero rostro de Jesús. Leamos y comprendamos lo que dice Isaías en su capítulo 53, versos del 2 al 7 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Toda esta descripción que narra la Biblia en el libro de Isaías capítulo 53, sin duda alguna se refiere a Jesús, dejando al descubierto su verdadero rostro. No hay parecer en él, ni hermosura. El verdadero rostro de Jesús. El árbol El árbol